¿Qué tal chicos? Soy Herrier. Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en Salt and Sacrifice, un RPG Souls-like que llevo esperando, sin exageraros, bastante tiempo. ¿Por qué no puedo mover? Ahora, un segundito, ahora hablamos. ¿Qué manía los juegos con poner la música tan alta, tío? Vale, un juego que llevo esperando una barbaridad de tiempo. En la anterior, la precuela es Salt and Sanctuary, que la verdad que plantó su polla gorda sobre la mesa y dijo ¡Eh! Un buen Soul-like 2D, nosotros nos encargamos. Y es un juego que me dio muchísimas horas de diversión, muchísimas horas de vicio, de frustración, de rabia, de ragueos, porque es difícil. Es como un Souls, pero en 2D. Y me lo pasé hace un montón de tiempo y siempre estuve esperando una secuela. Nunca anunciaron nada, nunca avisaron de que prepararían una segunda, de que el juego tendría secuela. Nada, ¿vale? Siempre hubo mutis total durante un montón de años. Hasta hace unos cuantos meses, creo que en la... en el... en el... coño, ¿cómo se llama el evento este? El mejor juego del año, tío. En la... no GazeCon, no. En los Game Awards, creo que era. Lo anunciaron, ¿vale? En Salt and Sacrifice. Y me alegré un montón y lo tenemos ya aquí, ¿vale? Salió hace un par de días, creo que el 11 de mayo. Me dieron una K. Estoy muy contento, muy agradecido. Quería probarlo en directo, pero al final no lo hice. Así que, nada, traigo la primera impresión aquí con vosotros. He de decir que este sábado, ¿de acuerdo? Hoy es jueves 12, si no me equivoco. El sábado 14 voy a hacer un ampliable de indies en Twitch. Voy a jugar full indies y posiblemente Salt and Sacrifice sea uno de ellos. ¿De acuerdo? Por si queréis veniros y queréis ver más del juego. Si os gusta lo que veis y lo queréis ver conmigo, pues el sábado estaremos allí, ¿vale? En directo. Podéis seguirme en mis redes para estar al tanto de cuando avise y demás. Voy a hacer un ampliable, significa que va a ser un directo bastante largo. Así que nada, sin más dilación, gráficos, está todo perfecto, ¿no? Sin borde, ok, aquí, aquí, sangre activado, no sé qué. Partida nueva, chicos. O Ligerier. Vamos a cambiar eso, ¿no? O Ligerier suena muy feo. Vamos a poner Jerry sin más. Clase, asesino, clérigo, guerrero. Yo siempre soy guerrero en esta clase de juegos. Duelista, está guapo también. Spadachín, uh, Spadachín. Paradín mola, ¿eh? Uf, Paradín mola bastante. Cazador y sabio, me voy a poner Paradín, me encanta. Crimen, lascivia, contrabando, opulencia, usura. Ah, esto dictamina tu objeto inicial. Vagancia, como yo, un vago. Tipo de cuerpo, masculino o femenino. Femenino. Linaje, las montañas, antiplanos. Eh, montañas mismo. Color de ojos. Despeinado. Desaliñado. Borgoña. Negro. Medio facial. Se supone que somos femeninos, ¿no? Albilampiño. Color de cejas. Vale, partir a la aventura. Se viene, ¿eh? Esto va a ser un vídeo de primeras impresiones. El juego completo o todo lo que juguemos será en directo el sábado. Me condenaron. Tenía que pagar por mi crimen. Vagancia. Y la condena máxima del reino es lo que me esperaba. Pero existe otra solución. Convertirse en uno de los inquisidores de la marca. Ingerí el martirio mágico. Pronuncié las palabras. Mi carcelero me lleva hasta la frontera oeste, donde se rumorea que la magia ha vuelto a surgir. Ahora solo vivo para cazar magos. ¡Oh, qué ganas, eh! ¡Qué vicio le voy a echar a esto! ¡Eh, me atacan! Por cierto, tengo la voz muy mala. ¿Vale? Así que perdonad, chitoso. Me escucháis muy mal. Tengo la voz fatal. ¡Hostias! Empezamos bien, ¿no? Vale. Nos cubrimos. Aquí podemos tirar armas. Ok. Ataque fuerte. Saltamos. Podemos saltar. Vale. Menú de ítems. De acuerdo. Hallazgo. Nivel. Vale. Inventario. Puedo cambiarme de capucha, eh. Estás mejor, ¿no? Estás mejor. Info del jugador. Fuerza, ok. Perfecto. Diario, bestiario. Visita la puerta espejo en el valle. En el valle del absolutor para aceptar la misión. Vale, seguimos, ¿no? Como pego, ¿no? Ay. Bien. Ah, me estoy confundiendo de botones, tío. Joder. Bueno, que palichas me están dando. ¿Hola? Me acaban de reventar. ¿Cómo puedo correr? Ah, vale, 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 vale. Bueno, pero... ¡Qué palicia me están dando! ¿Cómo puedo correr? Ah, debe ser por... ¿No puedo correr por peso de equipo? Mira, puedes rebotar de las paredes. Genial. Vale, esto seguramente es el boss del tutorial. Tiene que matarte, seguro. El típico boss de los souls que tiene que matarte, exacto. Demos gracias a los dioses por tu viveza. Marcada, pero vivaz. De modo que el rito del martirio mágico ha sido un éxito. La misma Balael debía estar velando por ti cuando te encontraste con esa bestia en los bosques. Fue pura suerte que el mozo de Cuadra Bred estuviera cerca. Estabas a las puertas de la muerte cuando te trajo de nuevo al Valle del Absolutor. Por suerte, pude cuidarte hasta que te has recuperado. Puedes llamarme Shena la Herborista. Soy la sanadora de la Inquisición en el Valle del Absolutor. Toma este fraco corazonador. Pégale un trago la próxima vez que te hieran. ¿Tienes una pregunta? El típico Estus. Esto es una bebida que seguramente se recarga en las zonas de descanso. Balael. Nuestras lenguas ya no pronuncian los nombres de los dioses, así que no me sorprende escuchar a un cazador de magos instruidos como tú preguntar por Balael. Es el dioses del Viento Sanador. Atrae moscas de los enfermos a una urna llena de aceite mágico, donde se convierten en mariposas. ¿Qué es la marca mágica? Podrías haber muerto en los bosques si no fuera por el rito del martirio mágico. Está contaminada con meja corrupta, pero hay una parte positiva. Aquel que se someta con éxito al rito del martirio mágico puede evitar la muerte y convertirse en un marcado en su lugar. Ni vivo ni muerto, sin vivificado por la corrupción mística que infecta a esta región. Hay una manera de expiarte la marca mágica y volver a la vida, pero requiere un objeto excepcional conocido como Skirla Inocente. La corrupción de los magos y sus esbirros tiene un efecto cristalizador en cualquier pureza restante. Estas marcas solidificadas son Skirlas de Inocencia Pura. Caza y devora a magos y a sus esbirros si quieres expiarte y volver a la vida. Vagancia. Fue el crimen que cometiste, ¿verdad? ¿Ser mago es un crimen, coño? A lo mejor no recuerdas cuando te cometiste en un inquisidor a la marca. Debiste someterte al rito del martirio. Debiste ver un elixir conocido como martirio mágico y pronunciar unas palabras malditas de una lengua olvidada. Muchos inquisidores principiantes cometen errores durante el ritual y este no arraiga. Por desgracia, la única manera de saber si el rito ha tenido éxito es que aquel que lo ha asumido muera en presencia de magia. Muchos inquisidores principiantes han caído en el valle de Ocean Lake y nunca vuelven a levantarse. Es afortunada en ese sentido. Vale. He estado aquí durante tres ex semanas y un día. Y no sé qué pensar del valle del absolutor. Llega inquisidores, pero no son suficientes. También hay inquisidores que desaparecen y son demasiados como evitar preocuparme. Vale. Mantente una pieza, inquisidora. Me alegra verte en pie, inquisidora. Va, cuyo que susto. Vale, una cosa. Espera. ¿Arriba? No. Igual hay algo arriba. Hay daño por caída, así que cuidado al saltar, ¿vale? ¿Herrero? Por las manos de Tarunan. Te has despertado. Soy Zaki en el corruptor, pero puedes llamarme Zak. Vale. Te doy la bienvenida, pero antes de que entremos en detalles debería ir a hablar con la defensora Jera. La encontrarás bajando las escaleras hacia el oeste. Vale. ¿Esto qué es? Mejorar equipo. Mejorar equipo. No puedo. Ya aprenderemos esas cositas, ¿no? Eh, hay algo aquí arriba, ¿eh? ¿Por qué no subes? No sube, tío. No llega arriba. Eres Jerry, ¿cierto? Soy la defensora Jera. Técnicamente estoy a cargo del valle del absolutor, pero hago mi pertenencia aquí al igual que tú. Debes embarcar de inmediato hacia la aldea Cenizarrollo. Pero para ello, primero debes hablar con Muertela Arrunadora. Neciendo los escalones de piedra hacia el oeste hasta que encuentres con un gato. Y después bajas más escalones de piedra al este hasta que llegas al estanque. Vale. Habla con Muertela Arrunadora junto a la puerta espejo. Creo que es por aquí, ¿verdad? Mejorar herramientas de cazador. Mi elixir y la munición. Vale. Soy trista. Verde voz. Habla de nombre de las hierbas, los hongos, minerales. Vale. Mejorar las provisiones y demás. Espera, por ahí no es, creo. Tenemos mapa, por cierto. Diría que es por aquí, ¿no? Coño, es un cofre. Qué susto. Hierba del valle, minerales, rumbre. No se abre por este lado. Mineral, plata, espiral. Dios, he conseguido un montón de cosas, ¿eh? Ahí no hay nada. Minerales, rumbre. Por aquí no es, ¿verdad? Panel de cooperación. Creo que lo conocía con... Ah, esto es para multiplayer, chicos. ¿Estás preparada para cruzar la puerta espejo? Sí, solo acabas de llegar y nadie conoce del todo la magia en estos bosques, ni siquiera los inquisidores. Detrás de ti está la puerta espejo, un portal entre lugares lejanos. Me llaman Muertela Arronadora. Soy la guardián de la puerta espejo. La corrupción mágica ya ha comenzado a envenenar estos bosques, lo que hace que viajar por tierra sea casi imposible. Pero la puerta espejo puede llevarnos justo hasta esos magos crueles y retorcidos que plagan el reino. La puerta espejo se activa con unas palabras arcanas escritas en piedras rúnicas. Con mi inquisidora de la marca debes buscar constantemente nuevas piedras rúnicas. Puedo compartir una palabra de piedras rúnicas contigo. Viaja a la aldea, cenizarrollo. Escoge las runas de la cesta y entra en la luz. Ah. Veo si en las de acá hay destrucción de la aldea. Se ha besado en medio de la destrucción desde entonces. La ciudad de Mercante, antaño expresadora, es un campo de batalla corrompido. Pero todavía queda mucho por explorar aquí, ¿no? A ver. Cerrado. Queda mucho por explorar todavía aquí. El gato. Mira, más minerales. Y un cofre. Bomba incendiaria. Hierba del valle es sanguibaya. Y ese supongo que es el cofre donde puedes guardar cosas, ¿no? Tu inventario, vamos. Tu alijo. Subir de nivel. Tenemos árbol de habilidades, ¿vale? Igual que el primero. Y subimos de nivel, pues, con la sal que vamos consiguiendo al matar enemigos. Eh, ¿ahí hay algo? ¿Cómo puedo disparar? No sé qué es eso, ¿eh? Allá arriba hay otra cosa. Ah, es como un gancho. Igual hay una especie de habilidad con la que podamos... ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Ah, podemos convertirlo en munición. Soy Bren, el mozo de cuadra. Te he contado la suerte que has tenido que escapar, ¿verdad? Vale. Hay que ir a la aldea. De acuerdo. Esquirla inocente. ¿Eso qué es, chicos? Info. Pero dime lo que es. Dime qué hace. Bueno, vamos a la aldea esa. No sé qué hace la esquirla esa, ¿eh? No tengo ni idea. Para ti, para mí. Para ti, para mí. ¡Vamos! Supongo que es el primer nivel, ¿no? Aldea cenizarrollo. Seguro. Amor. Recupera salud y concentración. Repone todos los consumibles y reabastece todos los materiales. Vale. ¿Cómo utilizo los objetos? Aquí. Vale. Ah, convierte en la valle. Vale, 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 vale. La hierba del valle la convertimos. Esta vez no me jodéis, ¿eh? Plata, mineral, espirla. Toma. Bobo. Ven aquí. Vale, tenemos un camino hacia abajo. También hacia arriba. Lo que no sé es cómo correr, ¿eh? Ah, aquí puedo correr. Vale. Mierda. Pulsando el stick. Me cago. Pero bueno. Dios santo. Toma. Vale, tengo que adaptarme bien al combate, ¿eh? Es cuestión de adaptarse, sin más, chicos. Vale, mineral. Por aquí no hay nada. Me he dejado caminos abajo, ¿verdad? Un montón. ¿Qué es esto? Vale, nada. Por ahí no puedo entrar. Me encanta el... Un momento. Porque ha aparecido como una flecha. Que se me está bajando una barrita arriba a la derecha, ¿lo veis? Arriba a la izquierda, perdón. O sea, una especie como de poder o algo así. ¿Un poder especial? Vale, tenemos esa mina. Y aún tenemos camino por la derecha, ¿eh? Si descansa, supongo que resucitarán los monstruos, ¿verdad? Lo típico. Vale, por ahí tampoco puedo ir. Hay un tipo ahí arriba. Cueva enraizada. Me encanta. Me gusta mucho lo desolado que se siente, tío. Vale. Ven aquí. Bobo. Cuidado de no caer, ¿eh? No podemos caernos. Quita en medio, bobo. ¿Puedo romper esto? Sí. ¿Me da un ítem? Mineral. Ah, mineral. Mira, podría tirarme por aquí, pero... Igual me mato, ¿eh? Ah, que puedes golpear en carrera. Eso está muy guapo. Tontitos. ¿Dónde ibais? Puedes golpearles en carrera y los empuja. Eso mola un montón. Vale, aquí hay una salida, ¿eh? Un cofre. Quisiera que haga musgo gris. Matacandelas de bronce. ¿Eso qué es? ¿Un arma? No. Ah, aquí. No. Matacandelas... Pero es que no sé lo que... Ah, vale. Un elegante extinguidor de bronce. Recuerda los que se usan en las ceremonias litúrgicas. Cancela cualquier búsqueda de cacería de facción activa. Una esquina incorrupta de pureza cristalizada. Robada del corazón perverso de un mago. Aplástala para purgarte la marca mágica y restaurar tu integridad física. Vale, esto es como los souls. Ya poco a poco vas aprendiendo qué hace cada cosa. Poquito a poco, ¿eh? Sin ninguna prisa. Por aquí vine. La ciénaga. Pero espérate que todavía hay cositas por aquí. ¿Hay algo aquí? No. He failed, ¿no? Puff. ¡Joder! Vale. Socorro. Pero, ¿puedo pegarte? No, no entiendo. No puedo pegarle. No puedo hacerle nada. Obliterar. Obliterated. ¿Qué es esto? Amor. No he podido hacerle absolutamente nada. Vale, ahora tenemos que recuperar nuestras cosas, ¿eh? Tenemos que ir ahora a nuestro cadáver. Me quedé sin energía. Vale. ¿Me da una cosita? Vale. ¡Joder! ¡Vaya combo! ¡Qué combo guapo le he hecho, ¿no? Porque había un murciélago. Ahí está. Ok. Mira, se recuperan los recursos enteros, todos. Au. ¡Eh! Minerales. Vale, entiendo que a este tío no le puedo matar aún, ¿no? Porque si me ha pegado tamaña paliza... Vale. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. No, eso es el poder que hay recargado. ¿Y quién me dará eso? Mira, un obelisco, tío. Teníamos un obelisco aquí. Pero claro, aquí no puedo subir de nivel. ¿Sabes qué podemos probar? Bombas incendiarias. Contra el tonto este. ¿Puedo marcarle? Loco. ¿Cómo se tiran los objetos? Aquí. ¿Qué está haciendo? Vale. Dios mío, es muy difícil, ¿eh? Pintitamusgo. ¿Eso qué es? Común de material. Un núcleo de magia purificada encerrado en piedra musgosa. Se usa para mejorar el equipo. Sellado. Devora tres corazones de magos identificados para continuar. Es que irle inocente. No sé qué es eso. Esa mochila que me sale abajo, ¿eh? Le hemos matado a hostia limpia de fuego, ¿eh? Si no, es imposible matarle. Vale, descansamos. Vale, genial. Hostias. Urix, el colisionista de orejas. Joder. Qué poco le quito, ¿no? No puedo, no puedo pegar y bloquear al mismo tiempo, tío. ¡Socorro! Muy difícil el combate, tío. ¡Uah! Casi le convió y guapo, ¿eh? ¡Uah! Uah! Uah! ¡Uah! Uah! ¡Uah! Ah, no pude bloquear Es muy agresivo O sea, no me da tiempo a hacer nada No me da tiempo a pegarle O sea, o le pego O bloqueo, las dos cosas no las puedo hacer A ver, se me ocurre una cosa Ah, pero es que ya no puedo, tío Iba a decir, coger mis cosas Subir el nivel, vale Bien, 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 puedo, puedo, puedo Igual puedo subir un par de niveles, eh A ver Igual puedo subir un par de niveles antes ¿Dónde era la vaina para subir el nivel? ¿A arriba? Aquí 400 subir un nivel Ah, pero no puedo elegir que subir Una piedra estelar negra ¿Pero qué es asignar? Me subí un punto a la salud Ya está, eso es todo Me ha subido un punto a la salud Y me ha dado un punto de habilidad, ¿no? Empuña armas de tipo vanguardia clase 1 Gana un punto de fuerza Bueno, esto mejora el ataque Un punto de ataque No, 0,1 punto de ataque Destreza Fuerza La fuerza mejor ataque que las armas que jalan con fuerza Espadachín, no sé qué Vale, un puntito de fuerza, ¿no? He ganado Pues mira, tengo un puntito más de fuerza Y un puntito más de vida Así podemos matar al boss Como era la vaina Por aquí abajo, ¿no? Ah, pero tengo que volver a hacerlo desde el principio Bueno, no es muy lejos, pero Vale, gracias Me encanta tirarlo a la verga Ay, que no tengo energía Vale ¿Vas aquí? Que te lo explico ¿Cuánta, eh? Se tanquea Me dan muchos minerales de esos, ¿eh? De hecho, tengo ya Creo que tengo el tope ya Bien hecho Si tengo el tope porque me están enviando Los materiales me los están enviando a la A la mochila, creo, ¿eh? A la mochila Al inventario Vale Segundo intento O tercer intento, ya no sé Déjame terminarte el combo Cabrón Vale Va poco, ¿eh? Rueda, coño Tío Es que tengo muy poca energía No puedo hacerle ese combo entero No me deja Uf Uf Tío, para O sea, dame un respiro, ¿no? Casi le terminó el combo, tío El buffo este, ¿pa' qué vale? Entiendo, tío No puedo pegarle, no me deja No entiendo el combate O sea, no sé cómo ganarle Honestamente no sé cómo ganarle Ah, venga ya Ah, venga ya Cuando mejor puedo pegarle Es cuando me salta por encima Tío A ver si le puedo baiter el salto Ahora ¿Ves? Cuando me salta por encima Joder Es cuando mejor puedo pegarle Está calentado Joder, macho Pero déjame reaccionar Ya te pillé el truco, ya Ya está Me lo paso Bueno, espérate XD Le quito mucho más con eso, eh Le quito un montón Está más agresivo Porque ya no Porque ya no le puedo pasar por abajo Ya no me deja pasarle por abajo, tío Vale No No entiendo porque a veces sí y a veces no No lo entiendo Oye, pero ¿qué cojones es este diseño de combate? Es imposible O sea ¿Por qué a veces sí y a veces no? Eso me tiltea un montón Ahora Vale Vale Es que depende muchísimo De cuando me da Vale O sea Es la posición Exacta Exacta No 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 Uff Ay Estoy rolando Vale Uff No 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 Me calenté, me calenté, me calenté Me calenté mucho No me hagas Ay, tío Esto no está balanceado, eh No me jodas Es que además el tío cuando le ha quedado menos vida es más rápido Y ataca más rápido también No me jodas Oye, ya basta, ¿no? No me jodas Joder Es que siento que a veces salta más Más alto Y otra vez más bajo ¿Ves? Ese salto ha sido más bajo que el otro Sí Hay un salto que es más bajo que otro Totalmente, eh Hostia, pero Haz el otro, por favor ¿No vas a hacer el otro ya? No No ¡No! ¡Bof! ¡Qué difícil! ¡No puede ser! ¡Qué difícil es! Campeón Campeón, perdón No he visto que me ha dado ¡Buah! ¡Qué difícil ha sido, eh! ¿Me va a dar la habilidad del gancho? Tiene toda la pinta que me va a dar el gancho Herramienta inquisitora en contra del gancho de agarre ¿Cómo lo uso? ¿Qué haces, coño? Aquí hay un cofre Ídolo adorado Bastante raro de usar, eh Es bastante raro de usar Vaya paliza me ha pegado este boss Y es el primero En fin, chicos Esto ha sido todo por hoy Recordad que el sábado Posiblemente lo juguemos en stream En un ampliable que voy a hacer de juegos indies Estaría encantado de veros ahí Espero que os haya gustado Salt and Sacrifice Os lo dejaré en la descripción ¿De acuerdo? Perdón Perdón Está disponible en la Epic Store Aún no está en Steam Pero bueno, llegará, supongo Deja tu like si te ha gustado Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!